Aprovechar el tiempo es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo aprendí, ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti ¿Cómo reclamas si no te da el amor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aprovechar el tiempo es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo que sirve